¡Suscríbete al canal! Hasta la Televisora Andina de Mérida Tam, hasta Global Televisión, Bromar Televisión, todos los canales que se unen a esta red, por supuesto, con esta señal de Televisora de Táchira para toda Venezuela. Ya veremos en nuestras manos los resultados de esta noche. Vamos a comenzar a conocer las primeras ganadoras antes de dar las 10 semifinalistas. Primero, vamos a imponer dos bandas muy, muy importantes. Mejor Cuerpo Dermosel impone la banda Jacqueline Bautista y Ricardo Barbosa entrega el ramo de flores, gerente general de Dermosel. Y el mejor cuerpo Dermosel es el de la señorita Ivana Valle. Felicitaciones. Ya comenzamos a conocer ganadoras en esta noche. ¡Atención! Esperamos por Jacqueline Bautista para que imponga la banda y el señor Ricardo Barbosa, gerente general de Dermosel, para que entregue el ramo de flores. Entre tanto, disfrutan, Eymar, disfrutan de la belleza de nuestras mujeres en pantalla. Es la oportunidad entonces porque ya tenemos los primeros nombres, luego iremos con 10 semifinalistas en el orden en que... Ricardo no es un desfile para que todo el mundo vea tu cuerpo. Ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron Estefanía, ya llegaron. Ajá. Ya llegaron. Ya que mi Bautista y Ricardo Barbosa va a hacer lo propio. En poner la banda como Mejor Cuerpo Dermosel, a Ivana Valle y entrega, por supuesto, el ramo de flores. Felicitaciones. El primer premio de la noche. Gracias, gracias, Ivana. Atención, otra banda también muy importante que ha seleccionado para esta noche. Es la chica con café, en todos los momentos con café, impone la banda José Ignacio Perozo. Las flores, Gerson Sarmiento, el equipo de producción de cover. Y la chica con café es... La señorita... Ivana Valle. La chica con café. Y ahora nos disponemos para dar a conocer los nombres de las 10 semifinalistas en esta noche. Señor Aymar, usted tiene en sus manos esa responsabilidad de mostrarnos los resultados. Tenemos en nuestra mano los nombres. Es importante decir que el orden no tiene importancia en este momento, aleatorio. Así que vamos a escoger los 10 nombres, o mejor, a mencionar, a leer los 10 nombres que nos han llegado. Ok. Calma, con tranquilidad, sin nervios. Atención. Lo voy a tener yo, chicas, para que ustedes hagan lo propio. Vamos a ver la primera semifinalista del grupo. Es la señorita... Lorena Girón. Comenzamos a conocer a Ivana, otro nombre, rapidito. Otro nombre, vamos a ver. Y es la señorita, atención, atención, Andrea Villalobos. Eymar, otro nombre para ir conociendo, vamos. Tengo un tercer nombre y es la señorita Jennifer Manchola. Ok, vamos a conocer otro nombre. Estefanía, te toca. Y es la señorita... Marilyn Carrillo. Inmediatamente otro nombre, porque aquí queremos saber quiénes son las 10 semifinalistas. Y es la señorita, Angira Clemente. Ok, señoras y señores, atención. Tenemos otro nombre. Es la señorita... Ivana Vale Colman. La siguiente señorita es... Luda Estacón. Atención. Tenemos más nombres. Ok, otra chica integrante del grupo de 10 semifinalistas y es la señorita de Cire Zambrano. Atención. Ay, Dios mío. Solo nos quedan dos. Solo restan dos nombres. Uno de ellos es para... Uno de esos lugares que nos quedan es para la señorita... Dayana Lara. Dayana Lara. Son las 10 semifinalistas de esta noche. Son las 10 semifinalistas de esta noche. Felicidades para las chicas que integran este cuadro de 10 semifinalistas. Felicidades para las chicas. Felicidades para las chicas. Excelente trabajo. Elmar. Así es. Aquí hay una nota muy importante porque esta noche es de premios y de ganadores. Continuamos. Hay más emoción. Hay más bandas. Hay más reconocimiento. Ana Estefanía. Gente que está en su casa a través de TBR. El mejor traje de gala. El mejor traje de gala. Es para Julio Mora. Con la señorita Marilyn Carrillo. Felicitaciones. Excelente. Excelente trabajo para todos los diseñadores. Formidable trabajo. Bueno, señoras y señores. Aquí está. Felicitaciones, diseñador Julio Mora. Ganador como el traje de gala de la noche. El talento del diseño también. Cada una de estas creaciones se pone de manifiesto. Para estas hermosas chicas que tenemos en este instante. Y ante sus ojos. Una de ellas llevará nuestra banda. Señoras y señores. Es la gala de la belleza tachirense 2012. Y con esta hermosa estampa de nuestras mujeres. Vamos y regresamos enseguida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!